El mar ha sido siempre mi vida, por eso lo cuido. En nuestro litoral existen áreas naturales protegidas marino-costeras, que son espacios de la costa, el mar y las islas que conservan lo mejor de nuestra biodiversidad. Ellas, además de regalarnos hermosos paisajes, son hogares de miles de especies marinas que brindan sustento económico a nuestros pescadores artesanales, así como alimento para ti y tu familia. Cuidémoslas y mantengamos nuestro mar lleno de vida. Y sé como yo, una hincha de la conservación. ¡Gracias!